¿Qué es Ronald Robert Jr.? Ronald Robert Jr., jugador que tuvo una excelente actuación en la jornada de esta madrugada en República Dominicana con la victoria 80 por 76. Mándale un mensaje en tu buen español a todas las fanaticadas de República Dominicana por tu buen juego de hoy. 11 puntos, buena defensa y buenos rebotes. Una gran victoria en inglés. ¿Qué expectativas Ronald para el martes contra Alemania, un equipo fuerte históricamente? ¿Qué expectativas para el próximo juego contra Alemania? Un equipo muy fuerte. Muy buen equipo. Son muy buenos. Tenemos que ver el video de ellos. Y, ¿sabes? Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener mucho enfocados en Jordania, en Jordania. Estuvimos enfocados en Jordania, muy bien enfocados. Y, ¿sabes? Estamos orgullosos de haber ganado el juego. Pero ahora tenemos que olvidarnos de este juego y estar listos para Alemania. En los videos que han visto de Alemania, ¿dónde especialmente se va a enfocar el equipo defensivamente? ¿En qué área defensivamente tienes que enfocarse contra Alemania? No estoy seguro todavía porque tuvimos todo nuestro enfocado en Jordania. Estuvimos muy enfocados en Jordania. Pero we'll watch a video all day tomorrow and we'll figure it out. Pero veremos videos mañana y así tendremos una idea. Melvin, le pregunta a Ronald, ¿qué crees que pasó en algunos momentos? Se vio el equipo dominicano ganando por amplio margen. Luego se vio como que la defensa cayó y tuvimos el aprieto al final. ¿Qué pasó con la República Dominicana? Estabas ganando por más de 10 puntos y luego ganaste la ventaja. ¿Qué pasó en ese momento? Creo que perdimos energía durante el juego. El básquetbol es un juego de jugadores. Y, ¿sabes? Es importante ahora que... Es importante ahora que... Que ganamos, que logramos la victoria y ahora hay que seguir adelante. Muchas gracias. Un mensaje a los fanáticos dominicanos en español. Un mensaje a los fans. ¿Quién es en inglés? ¿Quién es el problema? ¿Otro de eso? ¡Que los quieren mucho! ¡Que los quieren mucho! ¡Que los quieren mucho! ¡Muy bien! ¡Gracias!